Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigo Hoy no ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dice que me andan buscando pero cual es enemigo Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un riesgo, este jale como quieran esto sigo Si quiero algo lo consigo Aunque me llevan alfileres y me disparen desprecio Sobre el torrenado soy yo, ya me traje mis sentimientos Uniforma, dos alquila, Dios aprovechan del puesto Y si no les das la mordida te mandan al cementerio Del barrio salió este cabrón Y si no estuviera cantando ahorita fuera un matón Yo no pongo la otra mejilla y tampoco perdón No, eso se lo dejo adiós Y nunca me importa la crítica, no estoy para complacer A pendejos yo canto, toco lo que vi, lo que siento Y de lo vivido jamás me arrepiento Y si mañana toco el suelo, herencia de patrones Que ni entierro forjando y brindando por este culero Sofre menos que nadie espera Mi luz es tan negra, mis ojos lo reflejan como la abeja negra Me miraban hace un tiempo, pero ahorita me la pelan Porque no estoy para juegos Llegué pa' hacer billetes, yo ya no ocupo amigos No ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dicen que me andan buscando, pero ¿cuál es enemigo? Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un riesgo, este jale como quieran, esto sigo Si quiero algo lo consigo Estoy en un balcón, yo tengo de patio el mar Las olas se mueven tanto, pienso que quieren hablar He caminado tanto, casi no logro llegar Sí, claro estoy cansado, pero no voy a frenar Tengo hambre, estoy buscando en este mundo mi lugar El cielo está muy morado, siento que quiere llorar Rájela por si acaso no sabe dejar de hablar Entrenados desde morros para billete ganar Las luces de la patrulla gritan, tienes que frenar Una foto de mi madre grita, tienes que llegar Ese hueco en el estómago dice que hay que cenar Hay un vato en el espejo, dice que no hay que firmar Pienso que todo está bien, solo fue trabajo duro Ahora nos pagan en kilos, antes levantaba muros Los golpes del pasado me dieron un gran futuro Es difícil ser un santo en este mundo que es tan crudo Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos No ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dicen que me andan buscando, pero ¿cuáles enemigos? Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un riesgo, este jale como quieran, esto sigo Si quiero algo lo consigo Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos